Vamos a hacer un corte de caja de lo que fue justamente la semana que termina en términos económicos financieros. ¿Quién mejor que el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey? Raimundo, ¿qué le gusta de siempre? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Y bueno, mira, en esta semana quizás lo más lamentable es escuchar de parte del Fondo Monetario Internacional que en efecto tendremos una cifra negativa de este año de crecimiento de menos 9%. Ya todos los pronósticos de diferentes consultorías, el propio Banco de México, desde luego las propias, apuntan hacia una caída en la economía entre 9 y 10%, con una clara recuperación hacia el 2021, resultado de rebotar, resultado de la apertura de la economía. El Fondo Monetario Internacional además advierte a México, como país miembro, porque tiene derecho a las asesorías técnicas, de recomendar que proyectos de carácter de inversión pública como dos bocas, valdría la pena reconsiderar, suspenderlo por algún momento, para que esos recursos puedan ser canalizados hacia petróleos mexicanos y darle cierto aire financiero a la carga que tiene tan pesada petróleos mexicanos, que como sabemos tiene cifras multimillonarias de pérdidas. Sin embargo, no es así. Sí, incluso todavía Petróleos Mexicanos el día de ayer presentó al mercado y le fue aceptado un endeudamiento por 1.500 millones de dólares, con una tasa de interés muy, pero muy alta. Entiéndase con esto de que lo que se anuncia en las mañaneras por Andrés Manuel López, de que no se va a endeudar más al país, no tiene que ver con el capital que te prestan, sino también con los intereses que los ciudadanos vamos a pagar. Es decir, los intereses también son deuda. Y lo que ocurre con esta colocación del día de ayer es que la deuda en términos de intereses se eleva sustancialmente. En pocas palabras, se sustituyó con este dinero pagar deuda vieja, que estaba a una tasa baja, ahora con deuda nueva, pero una tasa alta. Uno se pregunta dónde está la ingeniería financiera de la gente que está en Petróleos Mexicanos. Perdón. Y también, desde luego, la baja demanda en el petróleo hace que el endeudamiento también sea más caro. Sin embargo, bueno, pues Petróleos Mexicanos el día 28, justamente de este mes, presentará su informe al tercer trimestre y vamos seguramente a conocer de más pérdidas multimillonarias. Por otra parte, Carlos, la inflación en esta semana también fue noticia, porque si bien es cierto que bajó del 4.10 quincenal al 4.01 al mes de septiembre, la preocupación seguramente de muchos jefes de familia y jefas de familia es de que, pues sí, el Inegi dirá que la inflación es de 4%, pero la verdad es que frutas y verduras tienen ya un incremento anual de 17.5% y alimentos, bebidas y tabaco cercano al 8%. Entonces, sí, hay que entender que las jefas de familia enfrentan esta carestía, pero que en promedio otros precios también bajan en la economía. Raimundo, no quisiera perder la oportunidad de preguntarte, no solamente la semana que terminó, sino muchas anteriores, un lugar común es la famosa reactivación económica, el regresar a la actividad productiva. Hoy, a estas alturas de este camino tan largo y tan oscuro, Raimundo, ¿cuándo consideras que pueda ser más evidente la resaca de todo esto que ha ocurrido? Mira, si bien es cierto, incluso en esta semana quienes siguen al noticiero de Agencia Mexiquense de Noticias contigo, habremos escuchado la opinión, por ejemplo, ayer de Gilberto Sousa y en la semana la de la líder del Consejo Coordinador Empresarial, Laura González. No se ve esta reactivación en el sentido estricto de un mayor consumo. Las familias están contrayendo severamente su consumo, entre otras cosas porque la situación económica personal no la ve bien y también la situación económica del país. Sin embargo, las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que están articuladas a lo que es el aparato exportador en estas cadenas globales de abastecimiento, también están viendo que sus exportaciones a través de estas cadenas están caminando muy lentamente. Ahora, contestando a tu pregunta, ¿para cuándo vemos esto? Quizás será hasta el primero, si no es que el segundo trimestre del año que viene, el 2021, porque la vacuna contra el COVID-19 restringe todavía su existencia a que estemos en un confinamiento parcial que haga que la actividad productiva por lo menos regrese a la etapa prepandemia. Prometo no abusar más, Raimundo, preguntarte, porque tu comentario es totalmente profesional, dirigido a lo que vas a partidista, vaya. El tema de los fideicomisos, ¿cómo lo ves? Mira, los fideicomisos es un ahorro, a final de cuentas, de nuestros impuestos para que sean acumulados en esos fideicomisos y se pueda hacer frente de manera multianual cuando vengan las vacas flacas y siempre tener dinero ahí ahorrado para poder hacer frente a todos esos propósitos de esos fideicomisos. El cancelar los fideicomisos por parte del gobierno no es ni por quiebra y se dice que es por sospechas de corrupción y no hay nadie detenido ni demandado. Este dinero de los fideicomisos, incluso hoy, 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 ya leí en un documento de la Secretaría de Hacienda, es concentrado el dinero de los fideicomisos en la tesorería de la federación, es decir, para cubrir el déficit fiscal. Nos vendieron un mito de que sería para cubrir gastos de salud. Esa es, en cuentas claras, la verdad. Raimundo, tú ya te ganaste tu fin de semana y con creces. Te mando un abrazo, que tengas un buen descanso y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Ya lo creo que sí. Feliz fin de semana para todos y síganse cuidando mucho. Gracias, Raimundo. Doctor Raimundo Tenor Aguilar.